Empezamos, los invito a ponerse pie para cantar las sagradas notas del himno nacional. A ver, un minutito. Un minuto, por favor. Molí, que bre, seamos, lo siempre, seamos, lo siempre, que anteniegue sus luces. ¡Vamos! 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 Que partemos a todos los oyentes, que la patria le tiene el rey de vos. Miguel Perú. Quisiera también hacer un saludo a nuestro decano nacional, Pedro Miguel Paracel. Quisiera hacer un saludo también al doctor Miguel Flores, presidente de la Sociedad de Cirujanos General de Perú, vicepresidente de la Sociedad de Científicas y la Academia Peruana de Cirugía. Es un honor estar acá con todos ustedes, ¿no? Pues celebrando las bodas de plata en nuestra querida Sociedad Científica, Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica. Invito al doctor Dante Castro, que nos va a hacer una reseña histórica de la sociedad. Doctor. Gracias. 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 Creo que tienen que retirar la imagen que están captando. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Muy bien presidente al doctor Felipe Aguilar Macari, cirujano de mucha ta Twitter y el hospital里 Amenara y que aglutinaba probablemente en ese momento un grupo de cirujanos que estábamos con la fibra la la vena de de poder hacer algo más de arrancar un camino no en lo que nos estaba deparando el destino Fue el primer presidente, pasaron algunos años, vino el segundo presidente, Mario del Castillo, de 1998 al 2000. Con él hay un hito importantísimo, puesto que le ocupo la suerte de ser el que hizo la primera cirugía laparoscópica en el Perú. Continuó la secuencia y vino el doctor Luis Puey Machuca, del 2000 al 2002. Con él se hizo un cambio en el nombre de la institución para pasar a llamarse Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica. Nació como Sociedad Peruana de Cirugía Laparoscópica, pero era menester aglutinar a la gente que ya estaba haciendo cirugía endoscópica de las otras especialidades. Llámese ginecología, urología, neurocirugía, otorrino. Y entonces, con esa ilusión y con esa finalidad, se cambió el nombre a cirugía endoscópica. A continuación, heredé la presidencia, 2002-2004, con mucha voluntad, con mucho empeño, pudimos sacar adelante un congreso, que luego se lo voy a mencionar. Fue muy grato tener a tantas personalidades mundiales en nuestro país, asistiendo a nuestro congreso. Siguió la ruleta y le ocupo el honor a José Mariano de Vinatea de Cárdenas ser el siguiente presidente. Con ese ímpetu y con esa voluntad que él tuvo, sacó adelante a la sociedad, disparando por varios sitios la inquietud que tenían todos los cirujanos, transmitiéndola al resto del país y del mundo. Continuó la herencia, Gustavo Salinas Cedó. Todo él, del 2006 al 2008, ¿no? Imprimiendo también mucha voluntad, mucho deseo de progreso, jalando cosas que él ya traía de antemano, como eran las revistas, las reuniones, etc. Muy, muy acertada su gestión. 2008 a 2010, joven cirujano que ya estaba en la madurez completa, y toma la presidencia de don Carlos Velázquez Hawkins. Presidencia histórica también, con anécdotas varias que en el camino seguro las vamos a mencionar. Pero para que no se me escape, la reunión en Pachacamac fue histórica. La despedida del Congreso, con los caballos de paso y con todo lo que vino a continuación, fue algo simpático. Y el Congreso tuvo un contexto también muy fuerte porque congregó a muchos invitados extranjeros. Luego vino Félix Ortega Álvarez, del 2010 al 2012. Comenzaba la época en la cual los que fueron nuestros residentes, ojo que los anteriores también fueron nuestros residentes, me estoy olvidando que soy de la primera hornada de este grupo que está por acá. Entonces, Félix era uno de los residentes jóvenes que habíamos visto su trabajo en Huancayo, y habíamos visto su trabajo saliendo fuera del país a capacitarse, y fue un heredero muy apropiado de la presidencia de la Junta Directiva. Hizo un congreso muy bonito, con jornadas en Huancayo, en Cusco, muy productivo. Siguió el orden y le cupo el honor a Luis Campano Lazábal, del 2012 al 2014, imprimiendo la misma fuerza a la sociedad. Íbamos viendo cómo la sociedad iba creciendo, iba creciendo en número de miembros, iba creciendo en conexiones con los demás países, en proyección a los convenios que se venían suscitando con las instituciones del mundo. Entonces, nuestra sociedad ya tenía un cuerpo y un peso específico. Cae la presidencia donde Paco Berrospi Espinosa, del 2014 al 2016. Época también bonita, hermosa, en la cual estuvimos en Panamá, en ese tiempo, con el Congreso de Alhace, y se ganó convenios, creo, con IRCAD, en ese tiempo, para la capacitación de los cirujanos de nuestra patria. Y llegamos finalmente al momento actual, en donde estamos con la presidencia de Lucho Chiroque, quien, con todo lo que viene detrás, ha puesto lo suyo para continuar en esa trayectoria de elevar el sitial de nuestra sociedad. Hoy podemos decir que encontramos a nuestra sociedad como una sociedad muy madura, con mucha productividad, ha echado raíces por todo lado, es conocida en el Perú, a través de las filiales que se han creado, es conocida en Latinoamérica, a través de las participaciones en Alhace, es conocida en el mundo entero, a través de la productividad que tiene el Perú. Esto es una de las cosas que quiero resaltar como primerísima reflexión, cómo ha sido el crecimiento de nuestra sociedad de manera vertiginosa, de manera ascendente, involucrando cada vez a más socios, y lo que se quiere siempre involucrando a la gente joven, que tiene deseos de participar, deseos de progresar, deseos de demostrar lo que van haciendo, y a su vez, en el lugar donde estén, haciendo las cosas como deben hacerse. Cumpliendo con eso, con uno de los postulados de los estatutos de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, cuál es el de preservar, conservar e incentivar, cultivar y vigilar la buena práctica de la cirugía endoscópica. Creo que en ese sentido nos sentimos muy satisfechos cómo ha ido el crecimiento. Quienes hemos visto nacer esta sociedad, podemos decirles que tenemos una tranquilidad tremenda, porque sabemos que descansa ahora sobre la gente joven, la gente que sigue para adelante, con mucho esfuerzo, con mucho ahínco y con mucha voluntad. Gracias. Quisimos poner esto de invadiendo menos, beneficiando más. 25 años en los cuales se ha cumplido el precepto de la cirugía mínimamente invasiva. Cada vez se invade menos y cada vez se proporciona mayor beneficio a los pacientes. Lo que en el inicio era el péndulo ese en el cual todos hemos jugado y hemos oscilado, en el cual se disparaban a hacer cosas que probablemente no eran tan factibles por la paroscopía, hasta que al final el péndulo deja de circular y queda en el medio y deja lo que ahorita se hace por la paroscopía. Pero recuperando muchas de las cosas que al inicio se pensaban que eran práctica prohibida, peligrosa, no calificada, hoy en día se puede hacer un ejemplo claro es la práctica de cirugía laparoscópica en el cáncer. Hoy en día se hace cirugía de cáncer con la misma efectividad oncológica de la cirugía abierta. Entonces, es una de las cosas que hemos sido testigos del crecimiento, de la maduración y de la efectividad de esta buena práctica. Ya lo decíamos, este grupo de entusiastas se juntaron un 29 de agosto del 92 en el Chifa Cuba para hacer una reunión de amigos pero traían inmersos una ilusión, una voluntad de hacer esto de manera formal y era la de fundar una sociedad. Dentro de esos socios fundadores quiero mencionar como un honor a su presencia como un honor a su constancia y como un honor a esa valía que le pusieron a esa voluntad que le pusieron al fundarla a los siguientes Felipe Aguilar Bacari Víctor Baraco Miller Eduardo Barbosa Besada José Barrantes Rey Dante Ulises Castro Núñez Mario del Castillo Yrigoyen Ivo Gagliufi Cárdenas Aurelio Gambiracio Keller César Yulfo Castillo José Lozada Polar Oscar Malpartida Gómez Luis Martis Ferreira Luis Poyi Machuca Manuel Rodríguez Castro Jorge Sabogal Carreño José Patricio Sabogal Carreño Oscar Gustavo Salina Sedó Juan Samanés Rodrigo Luis Miguel Villanueva Alegre Héctor Viscardo también pero descansa en la paz del señor Bien son los socios fundadores de esa reunión histórica 29 de agosto del 92 El punto de origen de este fermento estuvo en aquel histórico curso que organizó el grupo de cirujanos de la clínica San Pablo el 31 de julio del 91 ahí es como que se mostraba lo que realmente se venía en el cual entonces por primera vez veíamos en vivo una cirugía laparoscópica una colesistectomía hecha por técnica americana y técnica francesa los asistentes fueron ya los conocemos y los recordamos Alfredo Sepúlveda de Chile y Juvenal Guicochea peruano que vivía en Estados Unidos en Washington DC en Maryland ellos fueron los encargados de mostrarnos esta nueva técnica y que de pronto fue se creó obviamente transitoriamente y de muchas formas una especie de abismo de diferencia con los cirujanos clásicos buenos cirujanos que eran nuestros maestros yo recuerdo mucho una anécdota en ese mismo congreso proyectaban la cirugía en vivo de la colesistectomía laparoscópica y el cirujano clipó el conducto cístico con un tamaño un poco más largo de lo usual ¿no? y entonces llamó la atención de un cirujano de los maestros nuestros que le dijo pues perdón tengo una observación para usted ese paciente que usted ha operado por la laparoscopía está dejándole usted un cístico muy largo y usted recordará le dijo el síndrome del muñón del cístico largo ese paciente va a tener después dificultades y problemas y serios por ese cístico bueno le contestó muy largamente el colega que hacía la demostración que era Sepúlveda le dijo doctor este está demostrado que eso ya no produce molestias las molestias que suceden después de una colesistectomía probablemente sean de otra causa porque el paciente no fue bien estudiado y tiene alguna patología de la zona biliar y liobiliar duodeno biliar donde hay de repente una yardasis alguna otra patología pero no es porque el cístico largo quede esto fue una de las cosas que marcó un hito entre los cirujanos clásicos y los otros que éramos nosotros otro hecho en el Almenara se operaba la laparoscopía y otro de los grandes maestros decía pero juntamos los tres los cuatro los cuatro huequitos sumamos y hacemos una incisión chiquita y hacemos una vesícula abierta con la tranquilidad de estar mirando tocando ahí de cerca etcétera etcétera y hacemos la crasferror puesto que ya esto estaba en camino y a ese mismo maestro lo vimos alguna vez operando dijo bueno yo pero vamos a operar la laparoscopía pásenme las pinzas como se dice que la vesícula es abierta con tijera ¿no es cierto? y con tijera comenzó a disecar el cístico disecó algo que parecía ser cístico y era la vía biliar y pásame el clip y le metió una clipada dijo no vamos a cortar y cortó la vía biliar bajo nuestra vista convencidos entonces de que había que capacitarse no era solamente el hecho de desvalorar lo que se hacía antes como cirugía abierta ¿no? la laparoscopía de inspección entonces nació la idea y la ilusión de capacitarnos esto pues el curso calondo entre los cirujanos y decidimos capacitarlo entonces salieron del país hacia el sur a Chile José de Vinaté con Lucho Villanueva a Estados Unidos Dante Castro con Gustavo Salinas ya había estado previamente Mario del Castillo en Estados Unidos Lucho Poi a Francia con la ilusión de regresar al país y comenzar a hacer la cirugía laparoscópica comienza entonces a caminar la práctica de la cirugía laparoscópica a nivel de las clínicas particulares de vuelta de este viaje el primer lugar donde se podía hacer eran las clínicas particulares donde laboran los colegas mencionados y a continuación también sus repetidos hospitales el almenara se convierte entonces en el lugar la cuna donde se inició la práctica y el desarrollo de la cirugía laparoscópica viene entonces el momento de recordar y de aquí tengo una lista de lo que sucedió previamente al momento en que ya se hace la cirugía de manera oficial en nuestro país en octubre del 90 surge lo que es histórico y reconocido como la primera colesistectomía del país en el hospital Cayetano Heredia a cargo de doctor Mario Castillo y Manuel Rodríguez no hubo un registro de esto pero la historia era historia y así fue como sucedió en ese tiempo luego el 7 de febrero en el hospital de Baleati se hace una cirugía laparoscópica también de vesícula como el doctor Alfredo Sepúlveda 7 de febrero del 91 el 27 de marzo en la Santa Teresa Mario del Castillo y Juan Manuel Rodríguez vuelven a hacer una laparoscopía la cual si queda registrada con todos los nombres de pacientes y todo de manera oficial 26 de junio hospital María Isiladora Gustavo Salinas con el doctor Aguilar Luis Villanueva y José Vinetean hacen una colesistectomía también el 10 de agosto la maizón de Santé Luis Villanueva Felipe Aguilar Gustavo Salinas y José Vinetea hacen otra colesistectomía el 31 de agosto en la San Pablo también los mismos doctores hacen una colesistectomía el 3 de septiembre el hospital Almenara Felipe Aguilar Vinetea Villanueva y Salinas hacen otra colesistectomía y el 6 de septiembre del 91 en la clínica Tesa Luis Poy y Gaglufi y Lozada hacen una colesistectomía este es un registro tomado a pie juntillas de lo que sucedió en ese tiempo esto nos remonta a hablar un poco de la primera colesistectomía ahí los tenemos en escena y presentes a los doctores Mario del Castillo y Manuelito Rodríguez me permitió cortar esa foto porque realmente no la puedo presentar tal cual puesto que fue de un viaje a New Orleans y estábamos comiendo costillitas en un sitio un poco complicado pero bueno es Hooters era el sitio Hooters este el esa colesistectomía fue el 23 de octubre del 90 hemos revisado todo lo que han publicado ellos al respecto y fue pues realmente una cosa histórica porque juntaron todo lo que había traído de Estados Unidos Mario que era la cámara y algunas pinzas y tuvieron que luchar contra el hospital donde creo que prestaron o tomaron el insuflador de los ginecólogos la cámara de los traumatólogos en fin el asunto fue que armaron algo y se lanzaron a hacer la vestícula en ese tiempo quedó históricamente registrado no luego luego ellos hacen una primera presentación ya oficial en octubre del 90 en el curso del hospital Almenara que hizo en el centro cívico y la segunda presentación la hacen en febrero del 91 en el curso de la academia perdón de cirugía en el hospital de Bagliati joyas casi paleontológicas pero que todavía ahí se pueden mostrar son las pinzas que usaron en ese tiempo la cámara que tal cual lo dice era de medio chip para abajo entonces comenzó a aparecer ya en la población el prurito la necesidad el deseo el anhelo de conseguir equipos sabíamos que en ese tiempo los equipos estaban absolutamente caros pero nos atrevimos a preguntar y un equipo completo de store estaba alrededor de 100 mil dólares cámara insuflador fuente de luz instrumental alrededor de 100 mil dólares me acuerdo un señor que nos mostró eso una vez y salimos espantados entonces se procedió a hacer las compras de los híbridos yo recuerdo mucho estaba en un congreso del American College of Surgeons en New Orleans el año 93 y había llevado un poquito de dinero con la idea de comprar unos viper porque decía de alguna manera voy a recursearme esto y puedo traer un montón de viper y vender en Lima estábamos con Lucho Poy que lamentablemente no lo veo por ahí pero cuando me vio le pregunté le dije con las frases tan correctas que él tiene para decir las cosas me dijo estás equivocado crees que vas a comprar algo que no te va a servir mejor cómprate los equipos mira y fuimos a ver y habían equipos obviamente los store yo este Olympus estaban carísimos pero habían equipos americanos que estaban a un precio accesible a nosotros y compramos nuestros primeros equipos históricamente esta es la camarita que compré en ese tiempo como digo cámara de medio chip pero una cámara laparoscópica que era un reensamble de una cámara Toshiba que venía de Japón y los americanos le ponían un casco y la vendían como propios de patente americana insuflador norches insuflador mecánico no era el electrónico fuente de luz halógena cuda con lamparitas que se intercambiaban y créanme que con este equipo hasta largos años después pude hacer mi práctica hasta que un día uno de los vendedores de equipos me dijo doctor usted ha traído ese equipo del museo ya no es posible que use porque había que cambiarlo me di cuenta pero que tanto sirvieron y parte de esto lo hicieron también muchos de los cirujanos porque comenzaron a comprar sus equipos propios obviamente los de mayor capacidad económica de pronto ya saltaron rápido a un store etcétera y comenzaron a implementarse ni que decir Javier Prado doctor Gambiracio trajo un Olimpo pues de primera línea apenas pudo y lo tenía ahí a la mano pero en fin esa fue la historia de los equipos entonces había una pasión en todo por hacer la cirugía laparoscópica en el hospital y en varias oportunidades llevábamos nuestros propios equipos al hospital para hacer cirugías recuerdo mucho que a los ginecólogos les comenzó a interesar y nos pedían por favor que lleváramos el equipo y compartíamos con ellos las cirugías laparoscópicas en el hospital hasta que finalmente los hospitales comenzaron a comprar y el hospital de Menara compró un histórico equipo de la marca Cabot Celestito me acuerdo con el cual le dimos prácticamente hasta matarlo porque lo último que se pasó con él fue que ya nunca más perdió la cámara y se malogró del todo pero fue un equipo glorioso con el cual pudimos hacer cirugía laparoscópica bueno esto vamos a pasar rápido porque era la historia de todos los paspresidentes que estaban aquí ya la pasamos en la presentación anterior y vamos a lo que venía después vinieron luego las actividades científicas una de las actividades que congregó siempre la atención y la responsabilidad eran los congresos los cursos las jornadas entonces comenzamos a organizar los cursos y congresos con la voluntad y lo que teníamos a la mano época difícil porque las empresas que nos ayudaban ponían algunas condiciones y finalmente hasta el día dos, tres días previos al congreso no habían dado todavía la aceptación total yo recuerdo mucho cuando fui presidente teníamos prácticamente empeñada mis dos tarjetas de crédito en los hoteles donde venían los extranjeros y no sabía si iba a ayudarnos las empresas o no hasta que dos días antes me dijeron que sí y era porque en ese tiempo tuve la suerte diríamos de coincidir el congreso que organizamos nosotros con la venida del equipo de Alace entonces involucramos a ellos en el panel de profesores y ese congreso resultó ser bastante importante y valioso y es más el afiche que ustedes ven por ahí ¿no? tiene una 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 nota que dice arriba desde la fecha que anunciábamos noviembre del 2004 se divisará sobre Lima una constelación de cirujanos y la flechita señalaba el globo terráqueo a Perú entonces nos dio mucho gusto este afiche y tuvimos la suerte como le digo de congregar al mayor número de profesores invitados para un congreso fueron los que ven ahí 22 invitados extranjeros que vinieron en ese tiempo luego vinieron los demás congresos tengo algunos afiches no los tengo todos pero donde siempre había el congreso el curso de cirugía internacional y un curso también organizado por las enfermeras personas que trabajan a diario con nosotros y que siempre se pusieron la voluntad de unirse y poder hacer concursos conjuntos que fueron de un éxito tremendo una reunión muy importante que fue el médico en la era digital donde se esbozaron ya lo que después vino a ser la práctica de la cirugía robótica la manera de grabar la manera de hacer videos la manera de presentar todo esto ya con toda la tecnología digital muy lindo el curso el congreso de ese tiempo y luego vinieron las reuniones científicas previamente esto estoy olvidando vino la capacitación de los demás cirujanos siendo el hospital de la manera el lugar donde estaba floreciendo todo esto se convirtió en un sitio de referencia donde asistieron distinguidos colegas a capacitarse recuerdo mucho a los que fueron del hospital de policía el doctor diegues el doctor villagra fueron a capacitarse al hospital almenara el doctor martin de revagliati porque en revagliati había una situación un poco especial ellos no podían hacer cirugía práctica porque tenían un jefe de departamento que les prohibía hacer a la paroscopía estando nosotros avanzando bastante entonces con todo esto ya finalmente accedieron a hacer la cirugía de la paroscopía pero esa capacitación fue muy importante porque comenzaron a venir de varios sitios y también en el almenar se hizo se creó la unidad de cirugía videoexperimental con una un sector dedicado exclusivamente a la cirugía laparoscópica y se hicieron muchos cursos de entrenamiento en cirugía videoexperimental con cerdos con mucha importancia una anécdota de ese tiempo fue el primer curso con el primer cerdo que hicimos era tal entusiasmo que dijimos este cerdo después del curso lo vamos a comer lo mandaron a hornear y era la cosa más desastrosa porque no se puede comer un cerdo que ha tenido todas las inyecciones de anestesia y todo lo demás es una desgracia en fin nos quedamos con la yema del gusto esa fue la otra parte que hicimos en cuanto al desarrollo de la cirugía laparoscópica y ya vinieron a capacitarse a la almenara de especialidades se hacían cursos para ginecólogos se hacían cursos para urólogos entonces venían de todo el Perú de Lima a hacer este curso y salían con una certificación hecha por E-Salud que les permitía hacer su práctica en el lugar donde estuvieran entonces fue otro de los logros que se hizo también a través de la cirugía endoscópica y bueno vinieron las reuniones Pfizer que tuvieron todo un periodo largo de productividad la reunión Pfizer con la gentileza del laboratorio teníamos cena teníamos auditorio y teníamos muchos otros aspectos auspicios para los congresos y en ese tiempo que fue bastante largo pudimos ver el desarrollo de la cirugía laparoscópica se abrieron tribuna para todos los cirujanos que iban haciendo cosas novedosas y cada cual iba con una novedad eran moderados en el 90% por José de Vinatea y que pues era una especie de foro romano pero el que iba iba dispuesto a que lo que había hecho tenía que ser sometido al más estricto análisis y salía con una explicación que estuvo bien que no estuvo bien pero muy productivos y permitió también hacer una un enlace más profundo entre los colegas solidificar más la parte amical inclusive con las señoritas enfermeras que siempre nos acompañaron muy sonrientes amables como son bonitas etc pero todo resultó muy productivo esas fueron las reuniones Pfizer y Pfizer también hizo algo más creó el premio Pfizer el premio Pfizer fue un reconocimiento al mejor video o al mejor trabajo libre presentado en el congreso en los congresos y consistía en un auspicio completo para que el ganador se iba al siguiente congreso de alace totalmente gratuito pasaje estadía congreso todo era el premio Pfizer una época muy bonita muy productiva en la cual disfrutamos bastante de esta empresa dicho sea de paso las demás empresas también nos ayudaron muchísimo ya vemos a Storrs a Johnson a Premium Medical siempre de la mano de ayudar al cirujano y la otra parte de las reuniones científicas era que se establecía una temática y una sistemática a lo largo del año donde se discutían una serie de temas se presentaba el tema y se presentaba un video a cargo de un cirujano y le digo no era solamente cirugía general eran de urología de gineco los más frecuentes hasta en neurocirugía y de otorrino se hicieron presentaciones en estas reuniones Pfizer clásicas aquí tengo un programa del 2004 por ejemplo donde estamos en el programa para el martes 18 de junio de marzo perdón hay cuatro temas cuatro perdón exponentes con un tema que son ecos del noveno congreso mundial de cirujana parocópica en Cancún de 2004 a cargo del doctor Aurelio Gambiracio Dante Castro Carlos Velazquez y Manuel Rodríguez o sea exponíamos nuestras experiencias de ese congreso o sea hacíamos una réplica para que los no asistentes pudieran nutrirse de lo que habíamos captado nosotros fuera del país y así por el estilo a lo largo del año se hacían reuniones todos los meses con una temática como les digo que está ahí en esta obra en estas láminas luego vino otro hecho importantísimo en la vida de la sociedad peruana de cirujana de cirujana fue el nacimiento y presentación de la revista la revista endoscopía quirúrgica tan importante de su inicio que se convirtió luego en el vocero oficial de la sociedad peruana de cirujana endoscópica y luego de alace con coordinación y auspicio directo de de seyes la sociedad americana de cirujanos gastroendoscopistas ellos proporcionaban artículos autorizaban su traducción y los publicamos en la revista era tiempo en lo que la información venía por ese lado no había el internet donde ahora tenemos otra otra forma de informarnos pero fue una época muy muy simpática que abarcó desde el 97 hasta el 2000 por razones de solventación de la revista en físico tuvo que cortarse eso pero es el momento de reconocer la valía de Gustavo Salinas Cedoy Carlos Velázquez Hawking que estuvieron al frente de esta revista junto con el equipo que tenían ellos de trabajo en la clínica Mesón Santé y en la clínica de San Pablo fue la revista oficial de la sociedad peruana cirujanoscópica y de alace como lo acabo de mencionar su primer número salió en junio del 97 y esa es la fotografía de la carátula de la primera revista y el último número fue en diciembre del 2000 muchos de los presentes fueron colaboradores de esta revista con sus artículos y del país del país pero de fuera no mandaban artículos de suma importancia que fueron publicados en esas revistas el grupo norteamericano de los principales cirujanos de Selles mandaban sus artículos importantes me acuerdo Steve Hubans de Nat Soper de Dimitrius Litwin publicaban en nuestra revista sus artículos más importantes entonces tuvo una prestancia extraordinaria a lo largo del tiempo cultivamos muchísimas amistades pues estuvieron presentes acá en nuestro país grandes personalidades de la cirugía ahí tenemos en la primera diapositiva a Nat Soper y a Dimitrius Litwin cuando hicimos el congreso uno fue paspresidente de Selles y Litwin un gran cirujano de todo lo que fue la parte gástrica unos precursores de las gastrectomías laparoscópicas en Estados Unidos en la otra diapositiva tenemos a los latinoamericanos a Mario Antossi y Héctor Gerenazzi grandes amigos de toda la vida estuvieron presentes en casi todos nuestros congresos con quienes tenemos una hermandad y ellos traían unas presentaciones extraordinarias luego tenemos aquí a Santiago Jorgan un argentino nacionalizado norteamericano vino a mostrarnos su experiencia en la parte de cirugía ya robótica en ese tiempo y muy experto en lo que era la enfermedad de reflujo gastroesofágico en la otra lámina tenemos al grupo de cirujanos del congreso del 2004 congregados acá en el país eran más que todos latinoamericanos aquí tenemos a Ítalo Bragueto gran cirujano chileno también amigo del Perú amigo de todos ustedes seguro y que nos ha brindado muchos aportes con su experiencia cirugía de reflujo cirugía de esófago muy parametrado en la situación académica el otro es el doctor de la Garza cirujano mexicano experto en cirugía bariátrica en la época en que se hacían las bandas gástricas este es un histórico congreso que fuimos a Brasil ¿no? ahí vemos a personajes como son el doctor Campana el doctor Pedeschi Mario de Castillo Lucho Poit con bastante cabello todavía negro bigotes negros Eduardo Pedreschi Beltrán en fin esto nos llevó pues a la maduración que hoy día creo que tenemos muchos y los jóvenes en esa línea se están desarrollando muy bien quería mencionar solamente y en esto seguro que me voy a quedar corto porque de alguna manera algunos cirujanos tuvieron preferencias quirúrgicas y fueron pioneros en lo que también les tocó hacer mencionamos al doctor Luis Poyi con su cirugía laparocópica para reflujo gastroesofágico colon y obesidad mórbida a José Vinertia y Luis Villanueva con cirugía laparocópica para el vaso para el páncreas y las adrenales el que habla Dante Castro cirugía subfacial endoscópica de venas perforantes trabajo para la academia de cirugía famoso CEPS cirugía laparocópica para los GIST y cirugía laparocópica para esófago doctor Gustavo Salinas y Carlos Velásquez cirugía laparocópica para ventraciones hernias vías biliares obesidad mórbida Luis Campana cirugía laparocópica para estómago gastrectomía laparocópica esófago y cirugía para obesidad mórbida Eduardo Lanchante y Víctor Hugo Torres Cueva la cirugía de hígado la laparocópica de hígado y vías biliares Félix Ortega en Huancayo cirugía de hígado vías biliares y algunas otras locuras más que ha hecho por allá ¿no? estoy recordando a Manuel Rodríguez con sus preferencias por el pseudoquiste de páncreas a Aurelio Gambiracio por su preferencia por la cirugía ginecológica que la hace muy bien combinando con la cirugía general en fin son las como digo y esto es solo una muestra porque la lista sigue con esto queridos amigos queríamos mostrarles solamente un pincelamiento de lo que ha sido la evolución de nuestra cirugía laparocópica y a todos los miembros de la sociedad estrecharlos un inmenso abrazo de felicitación y tomar brillos porque nos esperan 25 años más creo que llegamos a los 50 muchas gracias queridos colegas y decirles que el muchacho creció ya me pasó en tamaño Dante Junior gracias queridos amigos feliz día viva la cirugía laparoscópica bueno nos ha hecho un recuento Dante sobre la cirugía laparoscópica efectivamente todos nos acordamos me acuerdo cuando fue Lucho Villanueva y Pebe viniste al hospital Saludal por los 90 y nos enseñaron lo que era cirugía laparoscópica con el APS y me animaron y también me fui a la Almenara a hacer cirugía laparoscópica bueno lindo recuerdo y bueno como estamos de fiesta vamos a va a haber un número artístico de baile marinera de la señorita Camila Aragón Alfaro y señor Paolo Leiva ellos son campeones campeones de marinera campeones de marinera norteña de club libertad categoría infantil 2017 selectivo Miraflores selectivo del Callao campeones nacionales de la categoría infantil 2017 gloria norteña campeones nacionales de la categoría infantil 2017 el nuevo tunante lo recibo con un aplauso aplausos de la categoría de la categoría de la categoría de la categoría campeones nacionales martístico l traction ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, a ver, hay un número musical del grupo Proyecto de Medicina de San Fernando, los invito por favor, para que tengamos fiesta, también tiene que ver música, estar alegres. ¿Va a bailar? No, tú vas a bailar. No, acá hay varios norteños, está Pago, que son trujillanos. Por favor. Gracias. 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 Muy buenas noches, estimados colegas. Para nosotros es gratísimo poder participar de este 25 aniversario de nuestra sociedad y este es nuestro pequeño presente para amenizar y como les decía mis amigos la medicina que cura el alma es lo que vamos a hacer esta noche recordando algunas canciones de nuestra música andina, peruana y latinoamericana. esperamos, 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 esperamos que sea del agrado y acá tenemos un temita más para alegrarnos un poco. Gracias. Gracias. Hola, hola. No, no, no. Uno, dos, tres, vamos. Y esas palmas, vamos adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una pena de amor, una tristeza Y cantando el bomanuel en su amargura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi colega Nil Durán es médico cirujano, colega de todos ustedes y gracias a él estamos acá. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, por favor, para Nil. ¡Suscríbete al canal! Y ha trabajado también con nosotros, es muy buen músico y nos apoya cada vez que nosotros queremos presentarnos. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, por favor, un fuerte aplauso, por favor, un fuerte aplauso, por favor, para Carlos Chacán. Y la idea es que seguimos cultivando esta música. tan hermosa y peruana y nos sentimos profundamente enraizados en nuestras costumbres peruanas y queremos brindarles a todos ustedes y a la mesa también esta humilde presentación para todos ustedes en este aniversario y en este evento que están celebrando. Y mi persona es Osvaldo González, yo soy médico ginecostetra, trabajo en la Maternidad de Lima y también me formé en la música y gracias a Dios tuve a estos compañeros tan gratos y poderles brindar también esta música humilde para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, para finalizar ya la presentación vamos a dedicarles una canción muy conocida por todos yo creo que algunos de ustedes si en algún momento ha hecho música de repente ha empezado también a tocar estas canciones que le vamos a brindar un día. Es el pupurrí de Ojos Azules y Poco a Poco para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso fue el sonido! ¡Eso fue el vaso a ver! ¡Eso fue el sonido! Ojos azules, no llores No llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya Cuando remedio no haya Llorarás cuando me vaya Cuando remedio no haya Tú me juraste quererme Quererme toda la vida Tú me juraste quererme Quererme toda la vida No han pasado dos, tres días Y ya me estás engañando No han pasado dos, tres días Y ya me estás engañando ¡Eso fue el sonido! ¡Eso fue el sonido! ¡Eso fue el sonido! ¡Vamos, Chamecito! ¡Esa es! ¡Vamos, Chamecito! Nunca digas que no, vidita Son cosas del amor, Cholita Cosas del corazón Canción y guay no para cantar Canción y salla para bailar ¡Vamos, Chamecito! ¡Qué bonito! Muchas gracias Gracias. Bueno, los médicos también tienen sensibilidad musical, ¿no? No solamente sensibilidad social. Qué bueno. Hay una carta que ha mandado el doctor Pepe Inatea. Bueno, en la carta dice así, ¿no? Señor doctor Luis Chiroque, presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica. Dirigida a todos nosotros, ¿no? Perdón, ¿qué pasó? Ah, bueno. Estimados colegas, respondiendo a una cordial invitación del doctor Chiroque, les escribo a la distancia, pero emocionalmente muy cerca. ¿Qué se puede decir de un 25 aniversario de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica que no se ha dicho antes? Solo quisiera hablar del por qué se debe festejar y cada aniversario, y sobre todo por qué los 25 años. Quisiera proponer solo dos razones por ahora, para recordar y para reafirmar. ¿Qué debemos recordar? Recordar que un año antes de la aparición de la cirugía laparoscópica, seis meses antes, el día anterior, nadie se imaginaba que esto era posible, operar a través de orificios. Ni el más visionario hubiera podido imaginarlo. No fue, por lo tanto, un ingreso progresivo como lo fue la anestesia, la antisepsia o los antibióticos. Entró como una jauría rabiosa de cambios, con un meteorito de consecuencias impredecibles, como la bala de un francotirador camuflado. Fue inesperado. Violento, súbito, nadie estaba preparado. Automáticamente se generaron, como todo cambio y la vida, dos posiciones. Una abierta al cambio y otra suspicaz. Ambas son entendibles. Una aplicación de algo nuevo, sin corroborar, es como una caricatura de mal gusto. Repetir, sin pensar, solo lo debe hacer el eco, no la ciencia. Repetir, sin pensar, solo lo debe hacer. Gracias. Una aplicación de algo nuevo, no la ciencia. En el otro extremo, cerrarse a todo cambio nos remonta al oscurantismo científico que tanto daño hizo en el pasado. No defiendo ni lo uno ni lo otro, son hechos. Probablemente un cambio semejante en la cirugía no se presente ni en esta generación ni en la sucesiva, pero vendrá. ¿Cuál sería mi reflexión? Ser abierto al cambio, pero dudando, dudando siempre, exigiendo o exigiéndonos pruebas, evidencias como el más prolijo detective o el más convencido escéptico. Sin embargo, esta combinación de aceptación o no, de duda, debe llegar a una conclusión. ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Lo tomo o no lo tomo? Esta duda hamletiana debe ser tomada en un plazo razonablemente corto, porque el avance puede ser muy rápido y una edición tardía puede generar brechas irreversibles, distancias inalcanzables. ¿Qué es lo que debemos reafirmar? Casi todo lo realizado ya pasó por la prueba del tiempo. Han pasado 25 años. Ya no deben existir los autodidactas ni pioneros. Se debe aprender como se aprende en cualquier otro procedimiento. Debemos saber qué cosas son indudablemente mejores, qué cosas no se deben hacer. La parcopía en tramo inestable, qué cosas han desaparecido o están a punto de hacerlo. Bagotomías, bandagastria, etcétera. Qué cosas aún son controversiales. La reafirmación no debe basarse solo en lo que dice la evidencia, sino sobre nuestra capacidad de convencernos honestamente que estamos haciendo lo correcto. Muchas gracias, afirmado José Abinatea. Como siempre, nuestro querido Pepe, filosófico él, ¿no? Pero está bien, ¿no? Nos hace una reflexión que viene muy al punto. Bien, ahora quisiéramos escuchar las palabras de nuestro decano nacional, el doctor Pedro Miguel Palacio Sely. Muy buenas noches, saludo a la distinguida concurrencia, acá en esta su casa, el aula Pedro Valls Harvey. Saludo al doctor Julio Diez, que es presidente de la Academia Peruana de Cirugía. Y siempre nos encontramos, doctor, en varias ceremonias. Y ahí estamos siempre apoyando con nuestra presencia a Lucho Chiroque Benítez, que es el presidente que ha tenido el altísimo honor de presidir la sociedad justo en la celebración de las bodas de plata. Un merecido, por supuesto, honor también para Luis Chiroque Benítez. Y saludo al doctor Dante Castro, paz presidente, fundador, a través de la reseña que nos ha hecho de esta importante sociedad. Saludo a los paz presidentes también, cada uno en su tiempo y en su momento. También dejaron de correr tras el viento, como decía Salomón, y dedicaron dos años de su vida, dando su tiempo, su energía, su espacio, con renuncias y sacrificios para hacer que esta sociedad esté hoy día celebrando sus bodas de plata. Saludo a cada uno de ustedes, a los presidentes que vienen de Trujillo, de las filiales, de Arequipa y de Huancayo. Saludo a las licenciadas de enfermería y gracias por acompañar a nuestros cirujanos laparoscopistas y consolarlos, como ha dicho Lucho, cuando hay imponderables de esos que siempre pasa. Siempre hay imponderables imprevistos en la cirugía. Como hemos visto en la presentación de estos distinguidos colegas que nos han deleitado con sus piezas musicales de música andina, eso es la medicina en general, eso es la medicina, como soñó Claudio Galeno. Decía que la medicina es ciencia, sí es ciencia, la medicina es arte también, sí es arte, y la medicina es fe. La medicina y los hombres y los médicos, hombres o mujeres, son seres humanos de culto inteligente, que profesan la medicina, entendiéndola así como arte, ciencia y fe. Los pacientes siempre van a exigir del médico eso, el hechizo de su ciencia, la magia de su arte y también el hechizo de su verbo. Nosotros, ustedes, como cirujanos laparoscopistas, tienen que seguir con la tradición histórica de la cirugía a través de todo el tiempo de la humanidad. Ser osados, ser emprendedores, pero también ser cuidadosos. Y ahí rescato las expresiones del doctor Dante, contenidas en los estatutos de vuestra sociedad, que hay que ser vigilantes, cuidadosos, hay que supervisar todo el tema que siempre nosotros también tenemos que tenerlo presente. Les traigo dos buenas noticias. La primera es la resolución en la cual vuestra sociedad, en esta fecha, que celebra su boda de plata, ha sido incorporada como una sociedad científica que pasa a pertenecer a las sociedades del Colegio Médico del Perú. Con fecha desde el 23 de agosto y con cargo a darlo a conocer al Consejo Nacional el día 29 de septiembre de este año. Hay un plazo de algunos días para poder actualizar algunos documentos burocráticos y en el Consejo Nacional se da cuenta de la nueva sociedad que se ha incorporado y es admitida por unanimidad y en medio de un aplauso. Así que bienvenido a la institucionalidad del Colegio Médico. Ustedes son una de las 83 sociedades médicas que hay en nuestro colegio. Lamentablemente, hace unos días tuvimos que dar de baja a 12 sociedades que no cumplían con eso que ustedes hacen siempre. Tener filiales, estar en constante cursos, en constante entrenamiento, en constante compartir. Nosotros nos hemos encontrado con Lucho Chiroque, con Paco, con Eduardo Anchante, con todo, con Héctor Medrano, en diferentes lugares del Perú. Cada quien en su espacio. Mientras uno va a dar cuenta de lo que hace como decano del Colegio Médico, ustedes van a compartir y a transmitir experiencia a los colegas que ejercen esta cirugía en diferentes lugares del Perú. Y la segunda buena noticia es que le acabamos de entablar una demanda al Presidente Ejecutivo de Salud por haber maltratado a los médicos del Rebagliati. Y a la hora que ustedes estaban entrando, él estaba ahí en el Salón de Decanos, dándonos cuenta, acá ha venido, acá ha venido a dar cuenta al Colegio Médico y a los médicos que han estado ahí, el Cuerpo Médico del Rebagliati, por qué ha dicho lo que ha dicho, por qué se ha precipitado. Igualmente, la institución que tenemos nosotros, que se llama Defensoría Médica, que se encarga justamente, como su nombre lo dice, de defender a los médicos de este Perú. También acaba esta Defensoría Médica de enviar inicialmente una carta notarial a los diferentes medios de prensa que se han colgado de esta manera, de esta noticia de una forma sensacionalista, instándolos a que se rectifiquen, en caso contrario, también entablaremos una demanda por hablar de negligencia en un proceso que aún está en investigación. Y más aún, cuando en las primeras horas de esta investigación, los médicos han actuado correctamente, ceñidos y diligentemente a sus procesos y a los actos de los médicos, como se actúa siempre. Esto ha sido un acto netamente administrativo. Aquí ha habido algunas apreciaciones y opiniones apresuradas, y sin embargo, ya tiene el Colegio Médico entablada la demanda al Presidente Ejecutivo, y vamos a seguir hasta que lo reponga a los colegas. Esa es la pelea de todos los días. Yo llevo en el decanato, juntamente con Héctor Medrano, como 18 meses, y dentro de cuatro meses nos estamos yendo. Y habrá proceso electoral, como suele haber, como ha habido también en la sociedad, una transferencia a través de procesos democráticos, pero en estos 18 meses tenemos 17 procesos en donde instituciones, personas o periodistas hablan con una facilidad de la orden médica, de la comunidad médica, rompiendo el encanto que tenemos con la población, generando desesperanza y desconfianza en la población, que ahora cuando se acerca a los servicios de salud, duda sobre qué es lo que va a hacer el médico. Y toda esa desconfianza y desesperanza que ocasiona es perversa, porque ningún médico actúa pensando en hacer daño. Los médicos tenemos un principio, actuamos pensando en hacer el bien, y cualquier otro accidente que pasa son imponderables. Y el término de negligencia es un concepto jurídico que lo tiene que sancionar y decir un juez, luego de una investigación con el debido proceso y escuchando a las personas que son imputadas en unos actos de esa naturaleza. En ese contexto, le comunico en este aniversario de la boda de plata de vuestra sociedad, que tienen ustedes un colegio fuerte, vigoroso, que ya hemos entablado 17 procesos en los 17 casos que han habido en estos 18 meses. Y las gestiones que vienen tendrán que seguir por el mismo camino, porque la Defensoría del Médico, que ya existe acá, es una institución ya creada, orgánica, que tendrá que existir para siempre junto al colegio. Así que dentro de ese contexto, celebrando su incorporación y dándole a la noticia de haber entablado la demanda al Presidente Ejecutivo, nosotros le deseamos un feliz 25 años, y como ha dicho Dante, que sean 25 y 25 más toda la vida. Gracias, felicitaciones. Bueno, lo dijo nuestro decano, ¿no? El colegio medio tiene que sacar la cara por los miembros de la orden, porque esa es nuestra obligación. Muy bien. Ah, sí, bueno, yo creo que el brinde de honor lo hacemos en la terraza. Muchas gracias, todos estamos muy alegres, y que sean 25 años más por lo menos. Gracias. Ya está. Ya está. Gracias. 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 Gracias.